Hoy estamos reunidos aquí para hacer la entrega de reconocimiento Mi Ciudad a empresarios y organismos que han creado prosperidad y progreso para la región y para nuestros ciudadanos. Hace unos momentos, en primer lugar, reconocimos a las empresas a las empresas Medline, Modín y Robert Chow por la inversión, tecnología y creación considerable de nuevos empleos en Nuevo Laredo. También entregamos un reconocimiento a Palos Garza, Servicios Adanuales, a ESMAR y a Omnibus de México por la inversión y contribución a la competitividad de la ciudad. Se habla muchas veces de la cultura del esfuerzo y de la dedicación. Si algo encarna precisamente esa cultura del esfuerzo, son estas personas y estas compañías que son líderes, cada una en su ramo. Su trayectoria es prototipo de lo que significa verdaderamente ser exitoso. Son compañías y personas visionarias que tienen una idea muy clara de su propósito en Nuevo Laredo. De que ustedes, además de ser grandes empresarios, son grandes ciudadanos que han hecho posible la edificación de empresas que son de las más importantes en nuestra ciudad. Es algo verdaderamente extraordinario y habla precisamente de su talento. Son el arquetipo del empresario, alguien que sabe administrar las cosas, que entiende el negocio y sabe hacer eficiente el uso de los recursos. Toma decisiones siempre oportunas y sabe enfrentar las adversidades que primero entiende y después encuentra en ellas grandes oportunidades. Aún siempre en los momentos más críticos y también siempre posee un acervo admirable de información. Este trabajo nos ha permitido alcanzar grandes logros en materia de desarrollo económico. De esta manera, la ciudad del cambio, durante esta administración, ya alcanzó los 85 mil cotizantes de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy tenemos una economía más competitiva, más confiable para la inversión, logrando en estos tres años la apertura de casi 300 negocios nuevos entre pequeños, medianos y grandes empresas.